Habla, pues, tú. Ah, sí, está la estrella judía ahí arriba, mira. Sí, sí, está. Sí, claro. A ver, ¿y luego? A medida de la Constitución, como que la cimentación de la iglesia estaba mal y se les cayó. Se les dio un cagadero, se les cayó y no tenían dinero los judíos para volver a construir y le pidieron ayuda al gobierno para volver a construir la iglesia y el gobierno dijo, ah, sí, está bien, sí, le vamos a dar dinero y empezaron a juntar dinero de los judíos y eso y volvieron a construir la iglesia en el barrio chino y ya quedando bien y todo y hasta la fecha es un iglesia. ¿Pero sí está en uso? Sí, sí, está en uso. Sí, es una sinagoga. Sí, es una sinagoga. Ah, sí.